Hola, hoy quería hablar del acto sexual para la mujer, cuál es el significado de dicho acto. Y es que cuanto más sepa un esposo sobre las necesidades eróticas de su mujer y lo que el acto marital realmente significa para ella, tanto más podrá, juntamente con su esposa, gozarse el uno del otro, no solo físicamente sino también en todas las demás áreas, esferas de la vida. Una esposa es más que una madre y una constructora del hogar. Una esposa es también la compañera sexual de su pareja. Igual que el varón, si no tiene éxito en la cama, en la alcoba, fallará en otras esferas y ello principalmente por dos razones. Primero, pocos hombres aceptan fracasos de alcoba sin volverse más carnales, más odiosos, prontos a insultar. Y segunda y más importante es que si el esposo no goza al hacer el amor con ella, la hará sentir inevitablemente fracasada. La mujer recibe la mayor parte de su autoestima de su propio esposo. De hecho, no existe una mujer con una buena imagen de sí misma que se siente fracasada como esposa. Las dos cosas van de la mano. Toda persona tiene una necesidad básica de ser amada. Esto por lo general es aún más cierto en cuanto a la mujer que al hombre. La mujer, por instinto, tiene una tremenda capacidad de amar, tanto para dar amor como para recibirlo. Y podemos decir que esto es más cierto en el área de toda pareja, que es el área sexual. El acto sexual satisface el instinto sexual. A pesar de que una mujer puede no poseer un instinto sexual tan fuerte y consistente como el de un hombre, lo cierto es que también tiene instinto sexual. Más aún, su placer va aumentando a través de los años. Al entrar en mayor familiaridad con su esposo, aprende paulatinamente a experimentar orgasmos. Y su aprecio y deseo de esta experiencia va creciendo con los años también. En consecuencia, cada vez que experimenta el acto sexual en forma de éxtasis, aumenta su instinto sexual, del mismo modo que cada experiencia frustrada lo sofoca. Tal instinto sexual creciente precisa un escape. Y el amor marital, el amor sexual, es el plan ordenado por Dios para dicha expresión. Hoy día, un hombre cristiano entra al matrimonio más sensible a las necesidades de este amor de su prometida. Y más preocupado por la satisfacción de ella que muchas veces incluso la suya propia, o así debería ser. La respeta como una creación especial de Dios a su mujer, la cual entiende que ha de ser aceptada, comprendida y amada. El acto sexual es la provisión de una experiencia única y continua por toda una vida que esposo y esposa comparten única y exclusivamente en la privacidad entre ellos. En todas las demás actividades de la vida, somos o estamos llevados a compartir cosas unos con otros. Mientras que en la cama, en la alcoba, la pareja experimenta la unión completa, uniéndose durante un momento sublime en una entrega íntima y exclusiva que no es compartida con nadie más en el mundo. Esta es sin lugar a dudas la mayor razón para que el acto marital tenga una influencia tan comprometedora, unificadora y enriquecedora sobre la pareja. No hay, como digo, otra experiencia repetible que tenga más importancia para esta pareja que el encuentro sexual. Los cónyuges que disfrutan de sus relaciones viven muchas horas en armonía mental y emocional en anticipación de dicha experiencia y la siguen con muchas horas de mutua satisfacción. Por ello debemos concluir que no existe ningún encuentro humano, por poderoso que sea, capaz de consolidar una relación más firmemente que la del acto conyugal sexual. ¡Gracias!